Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es el segundo programa de lo que es la Peña Barriar Virtual, acompañado por el valer Nerea Beñanal, a cargo de la señorita Milagro Sandoval y auspiciado por la Dirección de Cultura del Gobierno Municipal. Mi nombre es Eliana Lescano y en esta oportunidad soy la presentadora de este segundo programa. En primer lugar, quiero agradecer por la confianza al valer y también agradecer a todos los que participaron con los distintos videos del primer programa, el cual fue transmitido por el canal de YouTube del Gobierno Municipal. Lo pueden volver a ver. Ahí también están todos los artistas que nos acompañaron, que fueron enviando sus videos de Buenos Aires, también de la ciudad de Montecasero, acá mismo de Mercedes. Todo lo que conforma esta Peña tiene que ver con el mes aniversario de la ciudad de Mercedes, estos 189 años de su fundación, que, bueno, por cuestiones de pandemia, como sabemos, no podemos hacer la gran fiesta que siempre se hacía de forma presencial y en esta oportunidad utilizamos la virtualidad como herramienta para sentirnos acompañados y poder celebrar todos juntos en esta oportunidad. En este segundo programa vamos a tener distintos videos también de otros artistas que nos acompañan desde Buenos Aires, desde Goya, aquí mismo artesanos también que nos mandan sus videos. Así que es un honor para mí, presentarles y vamos a ver eso. Bueno, para comenzar este segundo programa en esta Peña Barrial Virtual, vamos a compartir un video que nos mandaron, un conjunto musical de folclore llamado Los Malones, conformado por los chicos de la ciudad de Santa Lucía y de Goya. ¡Gracias! 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 Mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas y si la cosa no cambia yo he de seguir con su estrella mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas como soñar nada cuesta yo largo al río mi anzuelo a ver si una noche de estas me voy enganchar al lucero como soñar nada cuesta yo largo al río mi anzuelo al terminar la jornada no tengo mejor fortuna que meterle los bolsillos en la moneda de la luna al terminar la jornada no tengo mejor fortuna soy una villa y discúlpeme el diablo en cualquier lugar el niño de la comparsa cuando llegaba el carnaval soy una villa de santa me diablo en cualquier lugar bueno así pudimos disfrutar este video que nos mandaron el grupo Malones a quien agradecemos por sumarse a esta peña y bueno a continuación vamos a seguir con otros videos que nos mandaron en este caso es Olga Coviella una artista una artesana de la ciudad de Mercedes a quien nos va a mostrar sus trabajos nos va a contar un poco de su historia y todo lo que recorrió con esta artesanía soy Olga Coviella soy artesana hace 20 años que estoy acá en la ciudad de Mercedes porque vivía anteriormente en la zona rural me dedico a la artesanía el trabajo que yo amo porque me permitió tener una vida digna criar mis hijos con el valor del trabajo hace unos años atrás tuve la suerte de tejer un poncho al papa el cual el papa lució así que evidentemente le gustó mucho y hace dos años fui seleccionada para una feria en Israel seleccionada por los jurados de Israel al mandar las fotos todo de lo que hacía fui seleccionada y viajé a Israel con el apoyo total obviamente de la municipalidad y de todo Mercedes que me ayudó porque era mucha plata solventar los gastos y poder viajar el cual fue una experiencia hermosa algo que no soñé jamás poder ir a Israel y eso me llevó mi artesanía así que evidentemente este trabajo es hermoso yo los quiero mucho así que feliz cumpleaños querido Mercedes porque en Mercedes crecí en mi trabajo muchas gracias bueno aquí compartimos este video de la señora Olga Coviella que nos comentó su trayectoria y bueno es un honor para nosotros como mercedeños tener a alguien que mediante su trabajo se pudo acercar al papa y también nos comentó que viajó a Israel así que felicidades para ella también y gracias por sumarse a esta peña ahora continuamos con la danza que tanto nos gusta en este caso tenemos un video enviado desde el gobernador Martínez por el valet municipal Renacer a cargo del profesor Mauricio López muy buenas noches mi nombre es Mauricio Ezequiel López soy profesor y director del valet municipal Renacer de gobernador Martínez con este humilde video quiero saludar a toda la ciudad de Mercedes en su 189 aniversario también quiero agradecer por la invitación a la dirección de cultura y a la profesora Milagro Sandoval por la invitación y también de parte de todo el pueblo del gobernador Martínez y del municipio también hacen llegar todo su saludo en su aniversario y espero que le guste el material el material audiovisual que hemos mandado para que puedan apreciar así que muchísimas gracias en su aniversario y 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 en su aniversario ulanta ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias! 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 ¡Haciendo! ¡Otras medias! ¡Arriba piacho! ¡Y nos vamos! 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 Y nos vamos! ¡Y nos vamos! Y nos vamos! Y nos vamos! Y nos vamos! Y nos vamos! ¡Y 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 nos vamos! Y nos vamos! ¡Y nos vamos! ¡Y nos vamos! ¡Y nos vamos! Bueno, así disfrutamos de esta música, a cargo de Nicolás Cardoso, a quien agradecemos por su marcha a nuestra Voré. Correctamente, como les dije al principio de este programa, además de compartir lo que es la música, lo que es el baile, también vamos aquí, algunas historias de vida que nos van enviando. En este caso es Kingo Buscaglia, gran reconocido acá en la ciudad de Mercedes, ha participado en distintos grupos musicales, también muy cercano a artistas muy queridos de la ciudad, tanto de Mercedes como de la provincia. Así que vamos a ver su video donde nos cuenta un poco de su trayectoria. Soy Francisco Kingo Buscaglia, todos me conocen por Kingo. Me inicié con la música en el año 60 más o menos. En esa época hacíamos música folclórica con Carlitos Noñez, los hermanos Espíndola. Y hacíamos samba, cueca, chacarera. Y en esa época se acostumbraba a que las escuelas hacían para beneficio fogones en todas las escuelas. Y así que íbamos a participar, colaborar con las escuelas. Era continuo eso, todos los fines de semana o una vez por cada 15 días se hacían los fogones. Y eran lindos porque encuentro de músicos, de gente, lindos, todo. Cinco, gran plata, nada, nada, todo gratis. Y íbamos a participar, nos vamos a compartir con la gente. Y bueno, eso fue la primera etapa, así, andando. Después de eso, con Carlitos Núñez, Perucho Vallejo, uno de los Beto Quiró, formamos un conjunto de música nacional. Y bueno, y con eso, este, tocábamos en los cumpleaños, este, música moderna. Era en esa época, le decían así. Así que en los cumpleaños, en los casamientos, en el Club Comunicaciones, se hacían los carnavales, era día entre semana, este, tres días y después tres días más, seis días. Así que iba muy mucha gente, se juntaba ahí en el Club Comunicaciones en esa época. Y el otro conjunto que había en esa época era de Bull, este, Cachito, no me acuerdo el apellido ahora, y Alberto Fernández, Tatín Gómez, este, Cachito Ojea y Tito Gómez. Y esa era una orquesta, y nosotros teníamos otra orquesta, con todos los integrantes que te nombré, y bueno, este, Carlitos Núñez, la primera guitarra, la segunda era Beto Quiró, el baterista era Perucho Vallejo, el bajista era un porteño, Cacho Coronel, y yo era el cantor. Así que recorríamos la provincia, este, y acá también en todas las fiestas de cumpleaños, casamientos, y bueno, anduvimos hasta el año, eso fue más o menos en el 60, hasta el 80. Y en el año, en el 70, o del 60 empezamos, y hasta el 70. Y después del 70, este, 70, ahí, este, ¿cómo es? En el 76, más o menos, este, habí yo, en el conjunto tenía un amigo que era Tito Espíndola, y él era, este, ¿cómo es? Músico de la parroquia. Y siempre me decía, vení a cantar con nosotros en la parroquia, vení, lindo, hay un grupo lindo, ¿te va a gustar? No, le decía yo a Tito, ¿qué me voy a ir yo a la iglesia? Le decía, sí, yo no sé rezar, no sé rezar, no sé nada de religión, le decía, ¿qué me voy a ir? Sí, pero vení, me decía, te va a gustar. Bueno, hasta que pasó tanto tiempo así insistiendo y me ganó y me fui, me fui a conocer un día, a ver qué era, y entré, por supuesto, asustado. Y estaba celebrando ese día, celebraba el Padre Julián. Así que, este, ¿cómo es? Entré, escuché, ya me gustó porque todo en ritmo de chamamé, se cantaba el agua en tiempo, así que aquí sí que estamos hallados, este, el hombre nuevo, y bueno, este, y me hallé, tanto me hallé que hasta el día de hoy estoy. Y, ¿cómo es? Bueno, y después seguimos ahí, me hice amigo de Julián, compadre de él, y bueno, después armamos con Rosita, este, y Julián, éramos los músicos, este, ¿cómo es? Que representábamos a la diócesis de Goya. Así que íbamos con Rosita y Vaquero, a los distintos encuentros que había, fiesta diosesana, lo que sea, por todos los siete departamentos, ¿no?, de la provincia. Y, bueno, y así, este, Julián hacía las canciones, nosotros la música, y así participábamos de eso que era tan lindo, ¿no?, tan lindo. Bueno, y después, eh, la otra etapa, un día, dijo Julián, ¿por qué no hacemos otra cosa? Que, que tenga el rédito, ¿no?, que se ganen unos pesos ustedes. Bueno, bueno, ¿cómo no? Entonces, este, formamos un, un conjunto de chamamés, y bueno, y así empezamos, y grabamos nuestro primer CD, y empezamos a salir cada vez más, cada vez más, y bueno, hasta que llegó un punto que recorrimos, recorrimos todo el país, de, de, de Chubut hasta, hasta, ¿cómo es?, hasta La Rioja, Catamarca, toda esa zona. Muy lindo, muy lindo recuerdo, tengo de Bariloche, fuimos varias veces, el sur muy lindo, qué lindo, qué lindo, lindo recuerdo tengo, lindos momentos, pasamos juntos, era, estábamos más afuera que con nuestra familia, convivíamos mucho con, con el conjunto, porque salíamos, a veces salíamos martes, y volvíamos a, una, una semana después, así que, y estábamos tres días acá, después de vuelta a salir, y así, así que, fue muy linda la, la, la convivencia de esa época, todo, así que, y hoy, hoy extraño un poco de esa salida, pero dentro de todo, yo soy un tipo muy, muy casero, me gusta mucho estar en mi casa, y ahora, este, no, no soy de, de andar en las noches, por ahí, eh, será que tanto el viaje me, me cansó, y bueno, hasta que llegó un día que dije, bueno, ya estoy en otra etapa de mi vida, ahora me voy a dedicar a, a mi familia, así que, y bueno, así fue, que pasó esto, y bueno, y ahora estoy tranquilo, ahora estoy con, con la parroquia, tratando de enseñar lo poco que aprendí con, con todo este, este trajín de andar, ¿no? Así que, y trato de enseñarle a lo, a lo más, a la otra camada que se viene, ¿no? Así que, eso estoy haciendo ahora, soy un poco el responsable de, de los cantos y la música en la parroquia de Nuestra Señora de las Mercés, así que, muchísimas gracias por esto, y le agradezco un montón. Bueno, así compartimos el video de Kingo Buscaglia, a quien agradecemos por su marcha en nuestra peña, y es un placer para nosotros contar con, con su experiencia, con esta trayectoria que tiene, de haber compartido con grandes artistas, un orgullo para nosotros los mercedeños, así que, muchas gracias por su marcha. A continuación, vamos a ver un ballet, la parte de danza, el ballet desde la ciudad de Corrientes, a nombre de San Juan Bautista. Lo disfrutamos. ¡Suscríbete al canal! 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 barrial virtual, a cargo del ballet Nerea Bellanal. Recordamos que esta peña es para celebrar los 189 aniversarios de nuestra ciudad, así que vamos a estar celebrando durante todo el mes de julio, a quien invitamos a que nos sigan enviando sus videos para seguir compartiendo con nosotros, con las personas de Mercedes, con aquellos que viven lejos, así que también aprovechamos esta virtualidad para sentirnos acompañados y celebrando juntos a pesar de estar un poquito lejos. Agradezco la confianza a Milagro Sandoval para invitarme a formar parte de esto y bueno, los invito a que sigamos compartiendo y a continuación como cierre un video a cargo del ballet Nerea Bellanal. Hasta la próxima. Canta el Aloncito Gaucho a orillas del Tajamar y perdura en sus gorjeos el alma tradicional. Andando por los caminos suelo escuchar su cantar y alegra con su presencia en los ranchos del litoral. Canta el Aloncito Gaucho a orillas del Tajamar. 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 Gracias por ver el video.